Este es un caso acontecido en el fin de semana pasado en esta ciudad de San Francisco de Macorís en que una mujer, luego de ser herida con un arma blanca, trató de impedir que miembros de la Policía Nacional apresaran a su agresor. La licenciada Lourdes Taveras, abogada del Ministerio de la Mujer, afirmó que casos de este tipo son muy comunes en el marco de su ejercicio. Muchas mujeres cuando ven la verdad de que van a apresar a su pareja, pues se retratan y dicen, no, fue sin querer, o él no quiso, o sencillamente yo no quiero denunciar por la razón de, bueno, ponen los hijos por el medio. ¿Cuándo sabemos que en realidad no es tanto por los hijos? ¿Cómo podemos nosotros ayudarla si ella no se deja? Nosotras intentamos, hacemos todo el esfuerzo posible para ayudarla, para protegerla, para orientarla y asistirla a los tribunales. Taveras hizo un llamado a las mujeres que son víctimas de abuso para que no se retracten y desista del proceso judicial contra su agresor, porque esta actitud podría llevarlas a la muerte. NTN Yoamni Cordero Y